Este es el tatuaje que más duele, que deja marca más allá de la piel, un tatuaje permanente. Es una campaña contra la discriminación hacia la comunidad gitana a la que han puesto rostro diferentes medios de comunicación de Navarra, entre ellos esta casa. Una acción de protesta para visibilizar una realidad que denuncian siga siendo cotidiana. Nos lo cuentan tres gitanos, Lorena, Javier y Jennifer. Los tres trabajan en la Fundación Secretaria de Ojitano. Este trato injusto y discriminatorio se refleja en múltiples manifestaciones. Impedimentos para alquilar una vivienda, para acceder a una discoteca o loca de ocio, en la contratación laboral, en casos de segregación escolar, controles policiales injustificados. Casos que los propios afectados no denuncian la mayoría de las veces por miedo. Y recuerdan que la discriminación puede llegar a ser delito. Piden medidas a las administraciones públicas como una ley integral de igualdad. El barómetro del CIS de noviembre de 2005 incluyó dos preguntas relativas a la percepción social de la comunidad gitana, del que se extraían conclusiones como que a más del 40% de los españoles les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a personas gitanas y que a uno de cada cuatro españoles no les gustaría que sus hijos estén en la misma clase que niños de familias gitanas. En Navarra la comunidad gitana es de unas 8.000 personas. Su mayor demanda sigue siendo la de acceder a un trabajo digno, especialmente en las mujeres.